Habitante Sevilla Miguel Gutiérrez auxilian a una joven de 21 años quien somnolienta y toda golpeada deambulaba por el sector. Según la afectada, un hombre a bordo de una motocicleta la mantuvo secuestrada durante varios días para abusarla sexualmente. Yalalín Domínguez os informa. Autoridades policiales investigan el supuesto abuso sexual de una joven de 21 años que deambulaba por una de las calles de la Miguel Gutiérrez y fue auxiliada por una de las habitantes del sector, quien manifestó que la muchacha narró que subió a la moto de un hombre que se ofreció a darle ray a su casa en Matagalpa, pero desvió su camino, la metió a un lugar montañoso donde la tuvo varios días abusándola y golpeándola con tres hombres más. Pero al ser entrevistada por la policía, la joven no hablaba coherentemente, se encontraba desorientada, aparentemente por encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena. Yo me le acerqué y le pregunté qué le había pasado y me contó que le habían golpeado, que no tenía familia, que no tenía nadie. Entonces yo le dije, ¿crees que te ayuden? ¿Que te puedo ayudar? Llamé a la policía para pedir información que se podía hacer en este caso y me dijeron que si era un caso de verdad de violación y de maltrato, que ellos podían venir a ver. Entonces ahí la tuve un rato, le di de comer, le di agua y ella me contó que venía de la Segovia, que la habían secuestrado 13 días y que la habían violado y golpeado. Ahorita que la bañaron, que la ayudé a cambiarse, vi que andan las piernas moradas, andan el trasero súper inflamado, las piernas las andan raspadas. Y no sé si la tenían amarrada o qué, porque yo le vi que en la parte del tobillo anda como rojo. Dice que el hombre como que la quería matar y que se la llevó a la montaña 13 días. ¿Haciste por auxiliarla? Sí, lo la auxiliar porque como seres humanos a cualquiera le puede pasar y en casos así pues uno tiene que ayudar y ser solidario, más con mujeres, con jóvenes, porque ella es una adolescente, tiene 21 años. Belkis Cruz Ramos es la identidad de la muchacha que fue remitida a la comisaría del Distrito 6 de la Policía, donde se investigará a profundidad este hecho. Asimismo se espera que algún familiar se presente a reconocerla. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Geraldine Domínguez.